Los ministros de salud y educación anunciaron que vuelve la presencialidad a los colegios públicos a partir del 15 de julio, gracias a los avances en la vacunación de los profesores. Precisamente Colombia llegó a los 10 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 aplicadas. Antioquia lleva a cerca de un millón y medio. Debido a que los maestros fueron priorizados, ya se tiene una fecha para el regreso a la presencialidad. Los profesores de colegios públicos, de colegios privados, todos a vacunar de lo más importante para poder reiniciar con presencialidad, que es lo que está planteado dentro de esta nueva emergencia sanitaria, reiniciar con presencialidad a partir del 15 de julio. Antioquia llegó a un millón 492 mil 15 vacunados contra COVID-19 en las etapas 1, 2 y 3. Entre tanto, ayer hubo 1.492 casos nuevos de coronavirus en el departamento. Hay 19.179 casos activos. En mayo, el COVID-19 dejó 2.299 muertos en Antioquia. En promedio, 74 personas fallecieron cada día por el virus. La ocupación de camasusia en el departamento está en el 95.43%.